Este cuento se llama La regadera misteriosa. Una tarde, Felipito fue a regar las plantas. Luego las plantas quedaron media loquitas. Las flores se reían y bailaban muy felices. Las hojas aplaudían y los yuyos dormían la siesta. Cuando la mamá de Felipito revisa la regadera, se da cuenta que no tenía agua, sino vino. Por eso las plantas estaban muy borrachitas. Al otro día, Felipito busca la regadera y se lo lleva a su mamá. Y ¡oh, qué sorpresa! Esta vez la regadera no estaba llena de vino, sino de leche. Entonces la mamá le preparó una enorme mamadera para el hermanito de Felipito. Cuando la mamá le vuelve a pedir a Felipito que le alcance otra regadera de leche... ¡Felipito, me podrás alcanzar otra regadera de leche, por favor! ¡Pero, oh, qué sorpresa! Resulta que estaba llena de jugo de naranja con azúcar y Felipito no aguantó y se lo tomó todo. No había duda que la regadera era mágica, misteriosa y chiripitiflautica. Un día se llenaba de leche, otro día se llenaba de vino, al otro día se llenaba de jugo de naranja y de sopa, pero jamás volvió a llenarse de agua. Pero, ¿y las plantas? Preguntarán ustedes. Las plantas hubo que regarlas con la manguera y de esta manera se acabó el cuento de la regadera.